Gracias a todos por estar aquí en este momento conmigo todos los viernes. No me quiero con la vida. Mi padre también, tú sabes que me quiero con la vida. El Rafa anda por ahí, una de las grandes papitas de la música. Fuera de Cuba, una de la gente que más me gusta, defiende y promueve esta música. Señores, directamente de Francia, mi papita que la quiero con la vida. Fíjate la primera. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!